Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, rescatine. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Dependienta y propietaria de carácter agradable para esta mesa. Que llegó uno de los clientes, bravo. Hola, qué tal, qué milagro. Sí. Oye, me alegro que hayas venido. Sí. Sí, para decirte que ¿cuándo me piensas pagar los 20 pesos que me debes de comida? Mira, yo te voy a pagar hoy mismo, hoy mismo. Pero antes yo quiero, vaya, explicarte un asunto para que tú me ayudes a mí también a vivir. ¿Te das cuenta la vida? ¿Eh? Que te ayude. Sí, sí. Bueno, dime por arribita de qué se trata, a ver si puede ser. Sí. Mira, Remigia, el problema es el siguiente, mira. Yo tengo colocado en diversas deudas un montón de pesos que pudieran pasar de 900, pero que no llegan a los mil, por ahí andan. Por ahí andan. Claro, pero como que son distintos intereses, los intereses me están comiendo por una pata. Sí, no, claro. ¿Cuál es mi deseo? Centralizar toda esta cuenta en una sola cuenta y pagarle intereses a una sola persona, que en este caso muy bien pudiera ser tú. ¿Te das cuenta la vida? Entonces lo que tú quieres es que yo te preste mil pesos. Por ahí anda la cosa, efectivamente, ¿eh? Y yo me comprometo a pagarte a ti el 15% semanal. ¿15% semanal? De los mil pesos que tú me prestes. Bueno, ven acá, ¿y qué tiempo tú necesitas para devolverme los mil? Los mil, bueno, si tú quieres, a los tres meses ya tú tienes todo el dinero en la mano. ¿Ahora te conviene? Si tú quieres, déjalo correr porque vas cobriendo el 15 y el 15. No, 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 mejor a los tres meses. A los tres meses te he pagado los mil y has cogido el 15% de ese dinero. ¿Está bien? Bueno, está bien. Sí. Voy por tu dinero. Ok. Ahora te lo traigo. Ok, está bien. Caballero, he amanecido claro hoy. Con otro negocito que haga igual que este, ya garanticé los problemas de seis meses ya. Quiero validar eso. Bueno, Tom. Sí. Ven. Si quieres lo cuentas. No, no, está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Tú lo contaste? Sí. Está bien. Cuando acabe de comer te pago lo que te debo. Bueno. De comida atrasada. Está bien. ¿Ya viste la lista? No. ¿Qué? ¿Lodrilla? No, hombre, no. El menú. Ah, sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ah, espérate. A ver. Déjame ver, chica. A ver, ¿qué es esto que hay aquí, chica? A ver. El sapo se extraña. ¿Qué es este, chico? El sapo se extraña. El sapo se extraña. Míralo ahí. No, hombre, no. Sopa de estrellas. Sopa de estrellas. Púntame una sopa de esta. Púntame una sopa. Sopa de estrellas. ¿Viste a Felito en la Polinesia? Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Perfecto. Viste filete a la milanesa. Viste filete a la milanesa. Púntame uno. Púntame uno de ese ahí. Rauda a la pulga. ¿Qué? Mira aquí. Rauda a la pulga. ¿Eh? Hombre, no. ¿No? Rueda de pargo. Rueda. Apúntame una rueda de esa ahí. Sí. Una rueda de pargo. Ajá. ¿Quieres algo de postre? De postre traen unos platanitos manzano ahí. Hay platanitos manzano. Está bien. Tráeme pan y tráeme café, ¿oíste? Sí. Ah, ok. Postre, pan y café. Sí. Ok. El pan y la mantequilla, rapidito. Ah, bueno. Ahí destrozando algo, ¿sabes? ¿Oíste? Sí. Ave María. Buen día. Ya está. El negocio hecho aquí. Ah, lavado. Eh. Eh. Bueno, me he hecho tres patines. Ya que se vea. ¿Cómo vamos? Sí. Se ordena, sí. Sí. Bueno, pues para eso voy a comer, para que me aproveche. ¿Qué te parece? ¿Te puedo acompañar? Sí. Hombre, méteme. Sálmate y pide lo que te dé la gana ahí. Ah, sí. Gracias. ¿Ya almorzaste? No. Sí. Hace 20 minutos que acabé de almorzar, así que te lo agradezco. Ah, mi madre. Si me pensabas invitar, ¿no? Sí. No, te iba a invitar, de verdad, ¿sí? Sí. Óyeme, ¿y qué? ¿Todavía sigue trabajando tú en la oficina de los teléfonos? No, no. 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 Ahora estoy vendiendo una línea muy fina de ropa para caballeros. Ah, sí. Sí. Camisas, pantalones, boberillas de esas. Sí, sí. Camisetas de esas. Mira, mira. Mira este catálogo. Sí. Para que tú veas qué belleza hay ahí. Ah, sí. ¿Qué te parece? Ah. Está bonita la ropa. Preciosa. Es una línea muy fina y yo te la leía. ¿Este es el camisón de dormir para hambre? Sí, sí. ¿Cómo no? Largo hasta el tobillo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Yo te compraría algo, yo te compraría algo. Pero, vaya, es que estoy necesitando, vaya, de una persona que me haga un préstamo de dinero. ¿Te da cuenta? No, eso está malo. No, no, no. Qué vale. Mira, yo tengo un negocio para ti, Angelica. Sí. Fíjate, a ver qué te parece. Sí. Yo te compro a ti, por ejemplo, 400 pesos en ropa. Fíjate. Sí, sí. Pero te lo pago, mira, te lo pago al contado. Sí. ¿Me entiendes? Pero entonces tú me prestas a mí 600 pesos en efectivo. Cosa de que vaya, que redondee un crédito de mil, de mil pesos, ¿de acuerdo? Sí. Lo cual yo te voy pagando a ti a base de, por ejemplo, 100 pesos mensuales y el 15% de interés. Fíjate, ese negocio no se lo hago yo a nadie. Sí. Nada más que a ti. ¿Qué te parece? Bueno... Mil pesos, sí. Bueno, mira. Sí. Por tratarse de ti, te hago ese negocio. Está bien. Pero no vayas a quedar mal conmigo. Sí. Porque me desgracias el crédito, Trapatín, ¿eh? No, no hay por qué. Voy a quedar mal, chico, hombre, por Dios. ¿Cuándo voy a buscar la ropa y el dinero? Bueno, mira, te vas por casa mañana en la mañana. Sí. Y así tú escoges la ropa a tu gusto. Está bien. Bueno, y ahora te dejo. Sí, sí, ok. Acuérdate de los 400 de ropa. Sí, sí, ya. Todo sigo. Entendí perfectamente. Entendí perfectamente. Oíste. Toma algo, cualquier bobería. No, gracias, Trapatín. Tú sabrás que estoy haciendo dieta, ¿no? No me digas, chica. Sí. ¿Tú sabes cuánto estoy pesando ya? Sí. 121 libras. No me digas. Sí. ¿Y tú sabes cuánto estoy pesando yo? ¿Cuánto? 101 tiro, cabo de la guardia. ¡Ja, ja, ja! No pesas. Tú siempre con tus cosas, Trapatín. Oye, la verdad es que está bajando. Ten cuidado del airecito del norte. Ay, Trapatín. Qué barbaridad, chica. ¡Vaya! ¡La comida! ¡La comida, chica! ¡Vaya! Sí. Ahí tienes. ¿Y lo demás? Nada. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Aplausos. Muy buenas, secretario. ¿Qué tal? Muy buenas, señor juez. ¿Cómo están ustedes, sus achaques? Ah, pero usted me está llamando achacoso, ¿no? Ay, señor juez, no se ofenda si eso se trata de un elogio. Porque la palabra achacoso empieza con hacha. Sí, señor. Un instrumento que quiere decir que usted viene que corta. Corta. Sí. Hacha, corta. Sí. Pero termina en coso, del verbo coser. Y yo nunca he sido costurera. Ay, de veras, señor juez. Yo no me había fijado. No se había fijado. No, señor juez. Tres patines acusado por dos damas por atraco. Llame a lo complicado en ese atraquicidio. Al momento, señor juez. Ajena Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Ella llamando. Remigia del otro lado. Presente, señor juez. Ella llamando. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la orden. Primera. He venido a este juzgado sin tener invitación. Porque soy el abogado. Aunque le pese al pelón. Señor juez. Pero señor juez. No, no haga nada. Póngale 50 pesos de multa y ya está. Si bien, señor. Y siga llamando. Le pongo 100 de una vez. Siga llamando. No. José Candelario. Tres patines. A la orden. ¿Tiene un peso ahí? ¿Para qué? Para pagar el... ¿Para pagar qué cosa? El... El camión que me trae. Lo tengo parado en la puerta. Parado en la puerta. ¿Y usted no trae un camión y no paga? Que no tiene menudo, chico. ¿No tiene menudo? ¿Usted no tiene menudo? No tengo. Yo no tengo feria. ¿No tiene feria? ¿Cuánto tiene ahí? ¿Qué es eso? ¿Billete de a 10? De a 10. También. No, no. De a 10. ¿Con ese retrato? ¿No te sirve? No, señor. Ajá. Mira que usted tiene cosas. Secretario. Póngale 50 pesos de multa a Tres Patines por tratarle de darme un billete que no sirve. ¿Billete de 10? ¿Con el retrato de Willy Miranda? De los sultanes. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes acusan aquí a Tres Patines? Yo, señor juez. Y yo también, señor juez. Ajá. Y acá el señor, el... Oye, bótenme el cigarrito. Póngale 50 pesos de multa por los... No, no, no. Y bótenme el cigarrito. Aquí no se pueden fumar. ¡Bótelo! Está agotado. ¿Usted viene aquí como testigo? No, señor juez. En este caso vengo como abogado para defender a Tres Patines con toda mi fuerza. Bueno, por una aclaración. En esa fuerza está la fuerza de cara. ¿Se refiere usted a mí? A usted y a su defendido, a los dos. Bueno, porque la mía no es fuerza de cara. ¿Qué cosa es esto? Bueno, llamémosle velocidad de faz. Sí, la mía tampoco es fuerza de cara. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que es? La mía es energía de rostro. Secretario. Póngale 50 pesos de multa a cada uno, secretario. Remigio. ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Pues verá usted. Hace dos meses ya, el amigo Tres Patines... ...llegó a mi fonda y tomó asiento en una de las mesas. Eso es incierto, señora. Perdónenme que yo le contradiga delante de todo el mundo. Es incierto. ¿Cómo es incierto? Sí, sí, yo no tomé asiento en una de las mesas. Tomé asiento en una de las sillas. En una de las sillas. ¿Usted tomó asiento en una de las sillas? En una de las sillas. ¿Y la silla no está pegada al lado de la mesa? Hombre, también la pared está al lado de la mesa. Y yo no creo que usted vaya a decir aquí ahora que yo tomé asiento en la pared. ¿Se da cuenta? Imagínate. ¿Cómo tú te sientes en la pared? Está bien, está bien. ¿Llegó usted? ¿Entró allí? ¿Y se sentó? Me senté, sí. Se sentó. ¿Bien? Sí, me senté. ¿Usted se sentó? Pero no en la mesa, como dice ella. ¿Se sentó? Cuando usted se sienta, se siente en la silla, ¿se siente? ¿Y si no se siente en el suelo? ¿Eh? Sí, 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 claro. Bueno, ¿entonces usted entró? Sí. ¿Saludó? ¿Había alguien? No había nadie. Reciente yo la llamé a ella. La llamó a ella. ¿Usted no saludó porque no había nadie? ¿Porque si hubiera alguien, usted hubiera saludado como caballero? Claro, claro. Si no, la saludé a ella cuando vino. ¿Cuando entró? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pregúntale a ella, pregúntale a ella. ¿A usted no lo sabe? Yo lo sé, pero para que... A ver, lo sé. Bueno, ¿qué pasó conmigo? Pues verá, le cobré unos pesitos que me debía atrasados de comida, usted sabe. Entonces él me hizo un cuento chino y me quitó mil pesos prestados. Y de ese dinero me pagó lo que me debía. ¿De su mismo dinero le pagó lo que le debía a usted? Sí, señor. ¿Y el resto del dinero dónde está? Pues quedó en que me lo pagaría en cierta forma y hasta la fecha nada de nada. No le ha podido cobrar a usted de ninguna manera. No, algo peor, señor juez. Dice que no me debe nada y que por lo tanto no puedo reclamarle nada. Ajá. Con la venia de la sala. Me la tiene, señor abogado. Según el artículo 777 del Código Penal, el inciso K, mi defendido, no puede ser juzgado por el caso en cuestión. ¿Quién puede probarle el que debe? ¿Quién? Nadie, señor juez. Señor abogado. Yo creo que usted se está adelantando demasiado. Yo creo que yo estoy aquí para algo. No estoy aquí de una figura de decoración. Aquí el único que puede probar eso soy yo. Y si yo se lo pruebo, él le tiene que pagar a esta señora. Mi querido colega, yo te lo prevengo a vos para que no perdas el tiempo friendo sardinas. Secretario, póngale cincuenta latas de sardinas en aceite. No, veinticinco en aceite y veinticinco en tomate. Que la busque y la traiga si no va preso. Si bien, Angelita. Dígame. Dígame, hágame el favor, ¿qué fue lo que sucedió con usted? Bueno, algo parecido a lo de la señora. Me compró, me pagó y me pidió prestado con la obligación de pagarme después. Y lo cierto, señor juez, es que me debe mil pesos y no... Una leña de las... Óigame, usted pida la leña cuando termine de hablar de esto. No me dejaron de terminar de hablar. Secretario, póngale cincuenta pesos más de monta. Se mandó, ¿eh? Siga, ¿qué quiere hablar usted? Señorita, perdón. Dígame, ¿de qué le debe a usted mi defendido esos mil pesos? Bueno, de ropa que me compró y de dinero que me pidió prestado, señor. Sí. Perdone, otra pregunta más. ¿Lleva usted esas cuentas en algún libro? No, porque como se trata de gente de confianza, pues... ¡Ah, ah, ah! ¿Qué fue? ¡Me basta! ¡Me basta con eso! Voy a continuar, che comisario. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Oigan, una cosa que le voy a decir. ¡Secretario! Tóngale cincuenta pesos más de monta para empezar. El único que puede dar las órdenes aquí, de que se puede hablar o no se puede hablar, soy yo. ¿Cómo usted me va a decir, che, podés hablar ahora? Y como usted no me pida permiso para hablar, no me habla más a quien ha jugado. Sí, viejo, pero... ¡A la mujer lo dice! ¡Sí! ¡A que sea! ¡A que sea! ¡A que sea! Yo no le doy permiso a usted, ni a él, ni a... ¡Es que ni a mí me doy permiso! ¡Bien hecho, señor juez! Ramírez. Ramírez. Además de lo dicho aquí, el caballerito este comió en su fonda. ¡Ah! Fíjese usted que pidió una sopa. ¿Sopa? ¿Sopa? ¿Sopa de qué? Aquello era un plato de agua caliente. ¿Sopa de qué? Era una sopa de estrellas. ¿De estrellas? Sí. Pues yo no vi las estrellas esas por ninguna parte, para que lo sepas. Bueno, porque para que viera las estrellas, necesitaba yo darle un garrotazo por la cabeza para que... Ay, no me lo dio. Bueno, ¿qué otra cosa fue la que comió usted? Pidió una rueda de pargo. ¿Rueda de qué? De pargo. Aquello era una rueda de tiburón, hasta con la aleta, con la aleta y todo. Nadie se lo discute. ¿Y por qué me dijo que era pargo? No, yo dije que usted pidió una rueda de pargo. Sí. Pero de que usted la pida, a que yo se la dé, va a mucha distancia. Bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no. Y además esa es esa tocadera. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué conciencita es esa? No, te toque el señor. Sí, señor. No, no, que me tocó. No, eso no puede ser aquí. Pero ya tú sabes. Bueno, conciéctame. No, conciéctame. 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 Espérate un momento. Conciéctame algo más. Sí. Sí. Un viste, término medio. Término medio. ¿Término medio de qué, señora? Si aquello era un manojo de nervio que no había por dónde agarrarlo, chico. Un manojo de nervio. Está bien. Dígame así. Está bien. Cuando tú tocabas el viste, se te contraía. No había por dónde. No había por dónde. Me estaban diciendo ahí, estaba en el acta, que usted sacó el viste para la calle. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estaba lloviendo. Y vi que relámpago eso y dije, déjame poner en la calle, para ver si los partía un rayo, porque aquello no los partía nadie, el chico por los cuchillos, el chico. Si era filete. ¿Eh? Filete. Filete de acá. De acá. ¿Cobote? Sí, señor. Sí, cobote. Bueno, entonces quiere decir que el acusado le debe a las dos. Sí. En mercancía, dinero en efectivo, y que él se niega a pagarle. Exactamente. No, 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 yo no me niego. ¿No? Yo no me, si yo lo debiera, yo no me negaría. Pero como que yo no lo debo, no tengo por qué pagarlo, chico. Ni reconocer deuda de ninguna casa. Espere, espere, espere. Eso usted se lo dice a estas damas, cara a cara y frente a frente. ¡Con la línea de las cosas! Bueno, espérese, 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 a ver si yo se las voy a dar. Se las voy a hacer. Dígame. Gracias, colega. Dígame. Estamos enfrascados en este caso en una discusión tonta, y las horas pasan sin llegar a lo definitivo. ¿Tienen las damas aquí presentes algún documento firmado por mi defendido, el señor Tres Patines, que compruebe la existencia de la deuda? Sí o no. ¡Claro que no! Y mil veces no. Entonces, ¿dónde están las pruebas? No existen. Entonces, como no existen pruebas, no existe deuda. ¡Ahí está! Si dijo, está libre. ¡Oh! Bueno... No, espere, no, espere. No, espere, espere. Que dice él. No existen las pruebas, no es nada. Para mí ha sido una gran salida. ¡No me digas! Y ya se terminó la visión. ¿Eh? Y a este yo lo traigo de... A ese, a ese yo lo voy a arreglar. Bueno... Yo lo lamento por ustedes, don. Pero lo que acaba de decir acá el abogado Tucumán... ¿Eh? Es determinante. Sí. Si no hay papel firmado, no hay deuda. No hay deuda. Pero bueno, señor juez. ¿Usted cree que yo voy a venir aquí ante usted a reclamar algo que no me pertenezca? Yo lo sé, Angelita. Sí. Pero... ¿Las leyes son así? Las leyes es así. Hay que tener mucho cuidado. ¡Es tan lindo! Tan lindo lo que es usted. Óigame. Si usted no se previene antes haciendo un recibo o notarizando las denas, pierde todo el derecho. ¡Pierde, Angelita! ¡Ah! Así que la cosa es así, ¿no? Sí. Óigame, de hoy en adelante el que me pida diez centavos me va a tener que firmar diez recibos por cada año. ¡Con la venia de la sala! ¡Concedida! Muchas gracias, colega. Teniendo en cuenta también más cosas de las cuales estamos tratando, pido al señor y cliente, el señor don José Candelaro Tres Patines, que me haga efectiva la cantidad de cuatrocientos pesos que quedó por pagarme por mi sonorario. Dice usted que yo le debo a usted cuatrocientos pesos. Efectivamente, en eso quedamos. ¡Me lo tiene que pagar! ¿Ah, sí? ¡Con la venia de la sala! ¡La pierna, la pierna! ¡La pierna, la pierna! Una vez ponen esto más difícil aquí. ¡Vaya! Señor juez, señores de la sala, público que me escucháis y vosotros que estáis oyendo. Pero ¿dónde estarán? ¿Tenéis el directo abogado algún documento, papel o recibo, u otro cualquier documento que acredite que yo le adeudo a usted esa cantidad de dinero? No, Chirico, pero vos quedamos, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Y si no lo tiene! ¡Como Osáis! ¡No, Osáis no! ¡Oasis! ¡No, Osáis! ¡Oasis! Este juicio está acabado y el otro no está en pasado. ¡No! ¡No, Osáis! ¡No, Osáis! ¡No, Osáis! ¡Por sinvergüenza! ¡Pero señor comisario! ¡No, Osáis! Les suplico de la manera más atenta que diga la última palabra en favor del colega. Muy bien. Enseguida la va a escuchar. ¡Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia! ¡Venga la sentencia! Como juez, ordeno y quiero que para estos dos señores no puede haber demoras para cobrar su dinero. ¡Ah! ¡Estará un mes recluido! ¡El otro un mes bien guardado! Me refiero al abogado y a su ilustre defendido. ¡Usa mayor de la vida! ¡No! 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 raspando los mil, entonces los distintos intereses me están comiendo por una pata, entonces ¿cuál es mi deseo? Centralizar todas esas cuentas en una sola cuenta y pagarle intereses a una sola persona, que esa persona muy bien puede ser tú, ¿te das cuenta? Ah vaya, entonces lo que tú quieres es que yo te preste mil durillos, esa es la cosa, efectivamente, sí, y yo me comprometo a pagarte óyeme, el 15% semanal, ¿oí? Ajá, sí. Bueno, ¿y qué tiempo necesitas para devolverme dicha cantidad? ¿Los mil pesos? Sí. A los tres meses tú tienes tu dinero en las manos ya. En tres meses me pagas lo que te he prestado, más el 15% que quedamos nosotros para que sea negocio. Esa es la cosa. Bueno, ajá. Entonces, ¿qué? Pues espérate aquí un momento que voy a buscar el dinero. Está bien, está bien. Caballero. Hoy he amanecido claro, 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 con otro negocio que haga yo igual que este y ya he resuelto seis meses de mi vida cotidiana. Qué barbaridad. Bueno, toma. Están completitos, pero si quieres puedes comprarlo. No, 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 tú eres un hombre ahorrado, chico. Tú eres un hombre ahorrado. Ahora yo, después que coma, pues te pago todo lo que yo te debo aquí. Hombre, claro, claro. Anterior y todo. Muy bien, me parece muy bien. Y ahí quedamos, está bien. Bueno, ya has visto el menú. No, no lo he visto. Es una delicia. Sí, a ver, ¿qué dice este chico? A ver, chico. Está al revés de la lista. No, pero no, está al derecho, hombre. Sí, sí. Esto es cosa, chico. Sapo de Australia. No, hombre, chico. Sopa de estrellas. Adiós. Apúntame una sopa de estrellas. Apunta usted, chico. Sopa de estrellas, sí. ¿Viste a Felito en la Polinesia? ¿Y esto? No, hombre, no. Viste filete a la milanesa. Comparte unos letros porque parece que estás viendo un poco mal, ¿eh? No, no, es que tú escribe de oído, yo no sé, chico. Apúntame un vistazo. ¿Qué está apuntado? Rauda a la pulga. Mira cómo es eso. Mira. Rauda a la pulga. Rueda de pargo. Apúntame una rueda. Acá. Sí. Bueno, ¿y quieres algo de postre? De postre platanito, si tienes. Sí, sí. O no, dame una tajada de sosaya. ¿Una tajada de...? ¿Cómo se llama el chico de...? ¿De papaya? Ajá, sí, sí. Sí. Bueno, enseguida. Y café también. Sí. ¿Negro o capuchino? ¿Eh? ¿Capuchino o negro? No, capuchino. Capuchino. Bueno. Óyeme, el pan y mantequilla, mándalo para acá rápido, para irlo esguasando. En el acto, en el acto. Sí. Para irme entreteniendo, sí. Sí, sí, sí. Ah. Buen provecho, tres patines. ¿Qué? ¿Qué pasa? Para eso lo pedí precisamente, para que me aproveche. ¿Qué? ¿Te puedo acompañar? Hombre, nadie mejor que usted. Siéntese. Gracias. Siéntese y pida lo que quiera, sin crepúsculo de ninguna clase. Yo acabé de almorzar hace 20 minutos. ¿Almuerza otra vez? No, no, ya no. ¿Y ya mañana no almuerza y fuera? No, no. Ya está, no. Ya por hoy, ya. Gracias. Ah, es que... ¿Y qué, todavía tú estás trabajando en la oficina de teléfono allá? No. ¿No? ¿No? Ahora estoy vendiendo una ropa muy buena para caballeros. ¿Ropa para caballeros? Sí. Ah, sí. Camisa, pantalones, traje de baño. Todo eso. Sí, zapato y todo. Mira, mira. Este es el catálogo. Ah, sí. Mira, pa' eso. Mira qué pijama es. Qué barbaridad. ¿O es traje de baño? ¿Pijama o traje de baño? No, pijama, pijama. ¡Ave María! ¡Qué belleza! Mira esto, chico. ¿Qué traje más bonito? ¡Ah! Mira, pa' eso. Mira, yo te compraría algo, de verdad. Pero vaya, yo estoy necesitando una persona que me haga un préstamo de dinero. Eso está malo, ¿eh? No, no está malo, no está malo. Mira, tengo un negocio buenísimo para ti. Fíjate, la idea. Yo te compro 400 pesos de ropa y te lo pago al contado. Pero tú a la vez me abres el crédito por los 400 y me estás prestando 600 en efectivo. Que hace un total de mil. Que esa es la cantidad que yo quiero que tú me acredites como deuda. Cuyos mil pesos te los voy pagando yo a base de 100 pesos mensual. Y un porcentaje, si tú quieres, un 5%. Bueno, bueno, bueno. Por tratarse de ti, hago ese negocio. Pero no vayas a quedar mal conmigo, ¿eh? No, no, no. Porque me desgracias el crédito. Yo no puedo quedar mal contigo porque tú sabes que yo, óyeme, te quiero. Sí, te quiero. Sí, de siempre. Y tu mamá, ¿cómo está, cómo está? Muy bien, como siempre. ¿Guesa, como siempre? Guesa. 320 kilos. Por ahí, por ahí. Yo estaba loco por ofrecerte matrimonio, pero... No, no, porque vaya, yo la pasajera sí me la llevo. Pero el exceso de equipaje yo te lo meto, así que... Y además que tú sabes, acuérdate, cuando tú pienses en casarte... Sí. Acuérdate que yo te he ofrecido tres meses de matrimonio. Ay, tres meses, y por tres meses me voy a casar, ¿no? No, chica, yo estoy estimando lo que me queda a mí de vida. Ah, jajaja. Cosa más grande la vida, sí. Pues óyeme, entonces, ¿cuándo paso por tu casa a buscar la ropa y el dinero? Pues vente mañana por la mañana. ¿No puede ser esta noche? No, 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 no. ¿Por qué? Voy al cine, llego tarde. Sí, me dijiste que iba a bailar a una fiesta yo. No, 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 voy al cine y después puede ir a bailar. Sí, y de madrugada no puedo ir. No, no, de madrugada no se ve nada, ¿eh? No, mañana, mañana. Mañana, entonces de cuatro y cuatro a cuatro menos cuatro de la madrugada. Por ahí, por ahí. No, 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 mañana. No, a esa hora salgo de mi casa para allá. Ah, muy bien. Tú sabes que vivo lejos, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues, oye, mi dieta, para mí ha sido una gran satisfacción. Mucho gusto, ¿eh? Felices Pascua y próspero Año Nuevo. Muchas gracias. Y te vas a acordar de mí, y te vas a acordar de mí diariamente. Adiós, ¿eh? ¿No vas a comer nada? ¿No quieres nada? No, 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 no. Sí, chica. ¿Sabes que estoy haciendo dieta? No me digas. ¿Cuánto crees que estoy pesando? Tú digas. Ciento cuarenta y un libras. Ciento cuarenta y una libras. ¿Y cuánto crees tú que peso yo? ¿Cuánto? Ciento un tigo, cago en la guanda. Mira, aquí te traigo este pequeño pisco, Ladis, para que vayas entreteniéndote un poco. No te traje mantequilla, porque te traigo marmarina, margarina de ballena, que es más... Sí, sí. Esa cosa fuerte. Pruébala de antes. ¿Puede que, eh? ¿Margarina de ballena? Sí, sí. Por eso te acuerdas de un jocóxito. No, pero es lo que digo, te la voy a comer así, porque es muy buena, Diego. Y trata de rodar el montador para acá. A ver si tú vas a pasar por ahí, te vas a borrar el oplico. No, ya vete de qué vas a decir. Ve probando la margarina y veas qué pasa margarina. Y obviamente te traigo el resto. No, no, no. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Oiga, 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 hay que arreglar el jugado este, oiga. ¡Secretario! Sí, señor juez. Tiene todo lo que me gusta hacer. Qué barbaridad. ¿Cómo están ustedes sus achaques? Usted me está llamando achacoso, a mí también. No se ofenda, señor juez. Más bien se trata de un elogio. La palabra achacoso empieza con achacoso. Sí. ¿Instrumento qué quiere decir? Que usted está que corta. Qué corta. Pero también termina con coso, que quiere decir coser. Y usted no me ha visto a mi cara de costurera. ¿Verdad? No me había fijado. Póngase veinte pesos de multa para que se feje otra vez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Tres patines acusados por una dama y un caballero por atraco. Ya me ha lo complicado en ese atraquicidio. Al momento. Julieta Mercado de Valores. A la orden, señor juez. Casimiro Balseiro. Sí, el mismo que diste y canta. Patagonio Tucumán y Bandoñón. A la voz de Aura Primera. He venido a defender la razón. Si no me la dan, la tomo aunque les dé comezón. Siga llamando, secretario. José Tandedario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero que ustedes me expliquen el problema, chico. ¿Qué pasa aquí, chico? ¿Qué pasa? El atropello continúa, chico. ¿El atropello continúa? ¿De qué, señor? Entro yo ahí saludando y oye, me atacan las Fuerzas Armadas. ¿Qué es esto, chico? Las Fuerzas Armadas y cuando lo tienen que meter en las jaulas que pasa, no pasa lo mismo. Que hay que meterlo en pojones. Usted no quiere venir. A ver, ¿quiénes acusan aquí a Tres Patines? Yo acuso a Tres Patines, doctor. Yo también, señor juez. Bueno, ¿y el señor viene como testigo? No, señor. En esta ocasión vengo como abogado defendiendo a Tres Patines con toda mi fuerza. Una aclaración. Entre esa fuerza está la fuerza de cara. ¿Se refiere usted a mí? A usted y a su defendido. A los dos. Perdóneme, pero la mía no es fuerza de cara. Ah, no. ¿Y qué es entonces? Velocidad de faz. Sí, y la mía es energía de rostro. Cosa más grande. ¡Secretario! ¿50 pesos de multa cada uno? Sí, señor. A ver, Casimiro. ¿De qué acusa usted a Tres Patines? Velocidad, doctor. Hace unos meses, el amigo Tres Patines entró a mi restaurante y tomó asiento en una de las mesas. Eso es incierto. Yo me senté en una de las sillas. Sí, hijo. ¿Y su silla no estaba pegada a la mesa? Sí, señor. También estaba la silla pegada a la pared. Y yo no creo que usted tenga valor para venir aquí a decir ante el señor juez de que yo me he sentado en la pared. Ah, no, no, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Bueno, pues, ¿verdad usted? Le cobré unos pesitos que me debía de unas comidas anteriores. Sí. Y entonces me confesionó un cuento chino y me sacó mil pesillos prestados. Y de ahí pagó lo que me debía de comida. Bueno, ¿y el resto del dinero? Oh, el resto del dinero quedó de que me lo pagaría en cierta forma con pequeños intereses, pero hasta la fecha nada de nada. Bueno, no le ha podido cobrar de ninguna manera. Algo peor que eso, doctor. Ahora resulta que me dice que no me deberá. ¿Y cómo voy a cobrarle así? Con la venida de la sala. Usted la tiene, señor abogado. Según el artículo 777 del Código Penal, inciso, cara. Mi defendido no puede ser juzgado por el caso en cuestión. ¿Quién puede probarle que debe? Nadie. Señor abogado, yo creo que usted se está adelantando demasiado. Yo estoy aquí para probárselo. Y si yo se lo pruebo, él tiene que pagar. ¿Sí? Sí, señor. Pues yo se lo prevengo para que usted no pierda el tiempo comiendo sardinas. ¿Eh? ¡Secretario! Póngale 20 latas de sardinas y que la vaya a buscar a Olo. O sea, tiene que buscarla, pero que la traiga. Sí, señor. Y dígame. Bueno, ¿qué ha sucedido con usted, Julián? Algo parecido a lo del señor. Me compró, me pagó, me pidió prestado con la obligación de pagarme después. Y lo cierto es que me debe mil pesos y no me los paga. Ah, señorita. ¿Me quiere hacer favor de decirme de qué le debe esos mil pesos? De ropa que me compró y de dinero que me pidió en efectivo. Ajá. Y dígame, ¿llego a usted de esas cuentas en algún libro? No, porque como se trata de gente de confianza, pues... ¡Ah, ajá! ¡Me basta! Podré continuar, che comisario. Sí. Aquí el que da los permisos para hablar soy yo. ¿O usted me pide permiso a mí o no lo dejo hablar más? Sí, viejo. Pero la boca con el censor. Sí, sí. Al que sea. Aquí en este jugado, bajo yo. A ver, que se mire. Según lo dicho aquí, el caballerito este comió en su fonda. Sí, doctor. Pidió una sopa. Ajá. ¿Sopa de qué, chico? Aquello era un platón de agua caliente, chico. Era una sopa de estrellas. Bueno, pues yo no vi las estrellas por ninguna parte, chico. Porque para que vieran las estrellas, tendría que darte un rarrocazo en toda la cabeza. Bueno, ¿qué otra cosa fue lo que comió? Pidió una rueda de parvo. Aquello era una rueda de tibudo. Nadie se lo discute, señor. ¿Y por qué usted dijo que era parvo? Yo dije que usted pidió una rueda de parvo. Pero desde que usted la pida, que yo se la sirva, hay mucha diferencia. Bueno, ¿comió algo más? Sí, doctor. Un bistec término medio. ¿Termino medio de qué, chico? Si aquello era un manojo de nervios. Que no había cuchillo que le entrara, chico. La suerte era el aguacero que estaba cayendo. Sí. Y yo le dije a él, pónmelo ahí en el medio de la calle. Ajá. Sí. ¿Y qué hizo usted cuando lo puso en el medio de la calle? Hombre, esperá a ver si lo partía un rayo porque el cuchillo no le entraba, chico. Bueno, está bien. Entonces, quiere decir que el abogado le... Digo, el acusado le debe a usted comida y dinero en efectivo. Y que él mismo se niega a pagarlo. No, señor. Yo no me negaría si en realidad lo debiera. Pero no lo debo. Y si no lo debo, ¿por qué lo voy a pagar, chico? ¿Por qué lo voy a pagar, chico? Bueno, entonces, eso que usted me acaba de decir a mí... Sí. Usted se lo diría a estos señores cara a cara, frente a frente. ¡Hombre! ¡Con la biblia de la sala! Sí, comisario. Estamos enfrascados en una conversación tonta. Y las horas pasan sin llegar a lo definitivo. Ajá. Perdón. ¿Tienen aquí los presipte algún documento firmado por Tres Patines? ¿Ah? ¿Que acredite la existencia de esa deuda? ¡No! ¡Y mil veces no! Y si no existe ninguna prueba, por lo tanto tampoco existe ninguna deuda. ¡Es terminado! Ah. Eso es verdad. Yo lo lamento por ustedes. Pero lo que acaba de decir el abogado... ¡Es determinante! No hay papel firmado. No hay deuda. ¿Pero usted cree, señor juez, que yo sea capaz de presentarme ante usted a reclamar algo que no me pertenece? Bueno, ya lo sé. Pero las leyes son así. Si usted no se previene haciendo un recibo o notarizando las deudas, pierde todos los derechos. Entonces, de ahora en adelante, diez centavos que me pidan, diez recibos que tendrá que firmarme. Con la biblia de la sala. ¿Ya la tiene? Concedido. Y teniendo en cuenta estas mismas cosas de las cuales estamos tratando... Pido al señor y cliente, al señor don José Candelero Tres Patines, que me haga efectiva la cantidad de cuatrocientos pesos que quedó de pagarme por mi honorario. Me hacéis reír, don Gonzalo. ¿Qué le pasa? Dice usted que yo le debo a usted cuatrocientos pesos. Efectivamente, usted me lo debe y me lo tiene que pagar. Con la biblia de la sala. No, no me debo a usted. No, la pido y hay que dármela. No, no se la doy, pero a ti no. No, no se la doy, pero a ti no. Se la ha pedido. Bueno, dígame, ¿qué quiere? Con la biblia de la sala. Sí, señor. Señor juez. Dígame. Personas que me escucháis, acusadores indignos, ¿el dilecto abogado tiene algún papel, algún documento, algún recibo que acredite que yo le adeudo esa cantidad de dinero? No lo tiene. Pues si no la tenéis, ¿cómo osáis, cómo os pretendéis cobrarme y es el pago de esa cantidad de dinero? No hay pruebas. Y si no hay pruebas, no hay deuda. Y colorín colorado, este juicio está acabado y su amigo se marcha. No, 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 no. Su amigo se queda. Su amigo se queda. Sí, comisario. Pero, decime, decí por favor la última palabra en favor del colega. Sí, señor. Enseguida la va a escuchar. Ah, secretario. Tome nota que voy a dictar sentencia. Tenga la sentencia. Como juez, ordenar quiero que para usted y la señora, en el plazo de una hora aparezca ese dinero. Estará un mes recluido. Sí. El otro, un mes bien guardado. Me refiero al abogado. Y a su ilustre defendido. El otro, un mes guión de destinos de líder. Un mes guías. El otro, un mes guías. El otro, un mes guías. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.